hola hola que tal amigos sean bienvenidos y muy buenos días para todos verdad acá nos encontramos ya reunidos nuevamente para para que nos miren pues y para que nos feliciten y todo así que pues aquí estamos dando siempre lo mejor de nosotros verdad lo que pues se puede dar pues nuestra actitud y todo eso para como es nuestro trabajo pues nosotros tenemos que estar digamos mejor rostro a pesar de las situaciones que estuviéramos pasando que trabajo es trabajo así es mi gente linda muy buenos días y gracias a dios que nos permitió otro día más y con salud también el cielo decisión y que tengan un bonito día que dios les bendiga su trabajo así como salen así así quiero que es cierto bendiciones bendiciones y pues bienvenidos igual que está nuevamente a otro contenido ya que estamos acá este con buena actitud hijo y pues a pesar de que pasamos situaciones difíciles nosotros tratamos de poner nuestra mejor cara acá delante de cámaras verdad porque como esto es parte de nuestro trabajo y no queremos también de que o sea dañar pues nuestro así como venir de mala gana y y dañar a nuestro grupo hueve con nuestra actitud o no nuestra forma de estar ahí pues gracias a dios venimos con salud nuevamente y con la vista de los demás muchachos si es cierto bueno pues que dios bendiga a cada uno de ustedes verdad que siempre están pendientes de ustedes y espero verdad que les guste cada tema que se va subiendo y den un fuerte abrazo y a la distancia y que dios me los bendiga y que dios bendiga Guatemala y que dios bendiga Guatemala gracias un abrazo de Melamin señor bienvenidos ahí si que pues acá estamos para arreglar mucho ahí si que pues hemos hecho varios videos así verdad pero porque el público lo pide o a veces personas vienen y se comunican con uno verdad y empiezan ellos a querer saber que es lo que pasa o que paso pues y pues en este caso vamos a aclarar un punto también de que pues a alguna persona no vieron ese día y ellos dicen de que pues no la quisieron llevar o algo así verdad entonces sinceramente pues ahorita que pues vamos a a explicarlo pues ahí si que detalladamente como fue que sucedieron las cosas y por qué motivo es que no vieron a esa persona verdad ajá entonces a venir a explicarles que se lo agarra aquí un momento no más vamos a a explicar algo ya tenemos la palabra este don Boris vamos a explicar algo no fíjense que sinceramente este como pues están publicando ya los videos de de la fiesta del chapincito ajá ajá y pues como pues fuimos invitados ahí si que pues a celebrar los quinientos 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 pues ese es mi medio millón va aquí alegría por los chapincitos verdad y si que pues tal vez algún día nosotros lleguemos también primero Dios primeramente Dios o sea primeramente vamos a llegar y que estemos los que estamos ahorita digo yo ven todavía laborando fíjate que ya no digo yo bueno yo hablo a mi persona yo lo que yo lo que yo sé decir va es que pues eh como que pues si no llega a los quinientos mil en ese momento pues si yo estoy pues gracias a Dios y pues si yo ya no estoy pues pues gracias a Dios también porque el ha llegado porque yo sé que pues llegar a ese a ese nivel digámoslo así pues no es nada fácil cierto entonces si pues él algún día llega pues es gracias a Dios verdad y pues gracias a todo el público también que pues se empieza a suscribir y a ver los videos y también al al equipo de trabajo pues cierto porque cada quien pues da su su esfuerzo para que las personas empiecen a entrar también a ver el video tienes razón así que pues que felicidad por los chatinsitos que pues ya por ahí así ya sobrepasaron un poco más de los quinientos mil pues ya cierto tal vez algún día va a subir mi bebé a Guatemala así vamos a estar bien agradecidos tal vez ya no vamos a estar trabajando pero van a decir ah en ese canal trabajé yo que emoción y de repente nos invitan digamos que un ejemplo que no estemos laburando allá y que nos invitan ay Dios mio que emoción ay que era yo ya tengo yo ya tengo ay misión si es cierto entonces el tema se trata de la fiesta ese día que pues llegamos verdad ajá entonces ese día pues si literalmente pues nosotros también grabamos ahí y pues los chatinsitos también lógico pues tienen que grabar verdad entonces nos enfocaron a todos pero comúnmente pues ya las personas están acostumbradas a los rostros y pues ya nos conocen cierto nos conocen uno por uno entonces vino una suscriptora y me preguntó que que pasó con doña Marcela Ah doña Marcela me dijo eso es me dijeron hola buenos días Don Boris como estas mucho gusto poderlo saludar hola que tal mucho gusto le puse yo verdad y me dijo yo quisiera saber si doña Marcela si doña Marcela no fue invitada para la ceremonia de chapucito me dijo y le puse yo como así no lo entiendo o sea me dijo de que si ustedes no invitaron a Marcela me dijo o por qué razón ella no estuvo en esa ceremonia me dijo porque yo mire todos los videos y en ninguno mire su rostro ajá entonces ella más que todo las personas pues están con dudas de que pasó ajá que si tal vez a ella no la invitaron o o que verdad pero en ese sentido pues ya es doña Marcela que por qué no quiere explicar fue no pues la verdad que no la verdad que muchísimas gracias verdad por las personas que te dejaron tu comentario y preguntaron por mi también les aprecio mucho su cariño y gracias a ustedes también verdad que hay personas de verdad que si me caen en la vida y pues la verdad que yo hablé con Don Noe verdad le dije por qué motivo no iba a poder llegar a esa fiesta porque tenía este tenía muchas cosas que hacer ustedes tan importantes para mí como dice uno primero está la familia y el trabajo también es importante gracias a Don Noe también por mi trabajo que me ha dado y también yo lo aprecio también pero yo le pedí permiso a él y él me dijo que está bien y no es porque no me haya invitado nada de eso pero si me invitaron y yo por asuntos personales no pude llegar pero era más importante este por eso pidió permiso sí y sinceramente pues nosotros escuchamos bien cuando nos dijeron que pues estábamos invitados ahí a la fiesta sí todos ajá y pues ahí sí que en ese momento pues doña Marcela tenía sus asuntos personales sí y ella habló y pues le dijeron que sí estaba bien pues verdad por ese motivo que pues ella no la vieron pero como las personas se cariñan con todos y pues como era una fiesta pues ella esperaba que pues los dos grupos veíamos así y pues y bella Guatemala bella Guatemala mi bella Guatemala es bella Guatemala es que la mayoría fueron más que todos 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 se hacía toda doña Marcela que se presentó verdad pero era la primera vez que también nos tuvo con nosotros porque en cada fiesta pues ella siempre asiste va pues como dice ella verdad por asuntos personales ella no pudo estar presente pero sí fue invitada primeramente es la familia también este el trabajo va pero en ese caso era más primero la familia pues por eso es que doña Marcela pidió permiso para mi punto de vista para mi punto de vista si para mi punto de vista para mi criterio va a estar acá pues eh no se sabe cual cual fue el motivo de ella pero para mi criterio si y pues muchas gracias para esas personas de que la aprecian bastante y pues incluso nos aprecian a todos muchas gracias ahí por por preguntar por ella pero si para mi criterio si estuvo bien lo que hizo ella porque primerito es asuntos personales y después quiera no pues el trabajo pues de eso pues llevamos el pan a nuestras casas pero quiera no pues vale más digamos que asuntos familiares y de salud y no el trabajo pues el trabajo pues lo despiden a uno pero quiera no uno está haciendo lo mejor por estar ahí presente en ese momento con esas personas de que que a través de una pantalla nos aprecia mucho va y se las agradece muchísimo muchísimo por ver nuestros contenidos y suscribirse va mucho y deja sus comentarios se le agradece mucho y que Diosito los multiplique va porque es una emoción mucha una alegría aunque por decirlo así verdad ese día pues ya habíamos salido de nuestro labor dijo de nuestro trabajo ajá así que ahí nos invitaron ya cuando o sea nos dieron la noticia de que ya nos habían invitado pero ya habíamos terminado con nuestro trabajo cierto pero ahí sí que nosotros decidimos ir va no creo que haya quitado tanto este no creo que haya quitado tanto este